La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Hoy a las 7 de la noche se empieza el velorio de San Antonio, que son las décimas salves, hasta las 12 de la noche más o menos. Y a partir de mañana a las 6 de la tarde se hace la misa, vamos a la misa, este año vamos a hacer la misa cantada, va a ser el canto tocuyano. Y de ahí al terminar salimos de procesión y recorremos varias avenidas de la comunidad y llegamos aquí al sector 4 del playo, donde se realiza el tamunangue. Al final del recorrido se le llega ya al sector, se canta la salve. Dios te salve, reina y madre. Ya que se vino a la misa para empezar el tamunangue, entonces ahí empiezan los zones del tamunangue, que son 7 zones más la batalla. Para mí ha sido una experiencia de vida pues muy alentadora, pues bastante encantadora. Me enamoré del tamunangue, desde pequeño por supuesto estamos en esto, ya que mi mamá, la profesora Rú, siempre nos ha guiado pues para que andemos por estos caminos. El recate primero de nuestras raíces y por supuesto para mí sigue siendo pues el máximo. Todos los años con bastante fervor asistimos, preparamos el velorio y el tamunangue, pues por supuesto al día siguiente, que están esperados también por la comunidad. Ya se ha hecho una fiesta, empezamos nosotros con la fiesta, pero ya es la fiesta de la comunidad, hay muchas personas involucradas, hay muchos amigos. Bueno mira, San Antonio acá significa lo máximo, todos los años lo celebramos acá. Hoy se celebró el canto primordial y mañana se celebra el baile, Dios quiere el baile de tamunangue, que quiera venir este invitado. San Antonio de Padua es el santo muy adorado por todos nosotros, aquí en el estado Lara, en el tocuyo. El tamunangue en sí es un proceso en el cual se unen muchas situaciones, que el pueblo a través de los sentimientos las refleja. Entonces ahí es cuando se va esa mezcla de esas raíces. Se dice por supuesto que tiene su raíz afronegroides. Española y la parte indígena de aquí de Venezuela, una mezcla de raza. Me mantengo atado a los torpedes larenses desde 1985, en la cual hacemos esta actividad todos los años y no dejará de ser así. Así yo fundé unas distintas agrupaciones más. Igual esto voy a seguir perpetuando esta tradición del pueblo larenses en esta región. Es ciertamente difícil porque la juventud de hoy en día está en muchas otras cosas. Están pegando una computadora, el mío que es difícil sacar de ahí. Es difícil sacar de un pequeño teléfono, es difícil sacar de un pequeño teléfono, es difícil sacar de un pequeño teléfono, es difícil sacar de una rama ahora, es más difícil. Sin embargo, no desmayamos en las posibilidades de buscar a esa persona. Yo estoy desde la edad de seis años, tocando tamunangue. Lo llevo desde el carajito, desde mi corazón. Mi santo lo adoro mucho porque desde que me inculcaron mis padres, mi abuelo, mi abuelo Goyo Barrio, todo. Es lo más grande. Y San Antonio para nosotros es una bendición. Todos dicen que son siete zonas. Y sin dejar de mentira, yo creo que hay otro poquito más, más la sal de todo. Por todos los difuntos, especial por el escorrobio, por Jesús, y todo aquel que fue tamunanguero, y todo lo que están celebrando hoy, bueno, que la sigan pagando chévere. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.